Gracias. En Estudio Hotel Auditorio de HCH Televisión Digital, abogada Jessica Montoya, juez de paso en el departamento de Isla de la Valle, juzgado de Letra. ¿Cómo está el repunte de la violencia doméstica iniciando este 2024, abogada? Muchas gracias por la oportunidad. Así es, verdad. Sabemos que estamos iniciando lo que es el año. Siempre pues las madres ya necesitan de lo que son sus útiles escolares y dentro de lo que es la violencia doméstica patrimonial o económica, que es donde yo puedo imponer una pensión alimenticia provisional y es aquí donde yo puedo ayudar a estas madres. Y la verdad que sí, ha aumentado bastante en este mes de enero. Es decir que las madres están viniendo aquí a los jugados de paz para poder exigir lo que son útiles y cuadernos para lo que es todo general para los niños ir a la escuela. Así es, verdad. Entonces, es alarmante, verdad, la irresponsabilidad de algunos padres que sabiendo que tienen hijos y sabiendo que ahorita pues más que todos van a necesitar de lo que son útiles escolares y saber, verdad, de su responsabilidad y no tener que venir a un juzgado, pero como siempre hay que recordarle quizá al padre de familia hondureño que necesita aportar para sus hijos y es necesario pues venir a presentar una denuncia para que ellos le den el cumplimiento. ¿Y el maltrato físico, cómo está la incidencia? El maltrato físico podemos decirle que aquí en el sector insular pues estamos como en un segundo lugar. Tenemos la violencia psicológica también que también es bastante afluencia de mujeres que vienen a presentar denuncias, aquellas que se deciden, verdad, a no callar más y venir a este centro que es muy importante, verdad. Sabemos lo que está pasando con tanta muerte de mujer últimamente a nivel nacional y es necesario presentar una denuncia para tener un precedente. Esto es lo que le podemos informar desde Rota Ángeles de la Bahía Paracha, CH Televisión Digital. Acompáñame, compañeros, con cámaras, Rigoberto Torres. Bueno.